11 de la mañana en punto y bueno vamos a charlar con quien hace mucho que queríamos charlar le agradecemos porque sabemos que él también hizo muchas gestiones él un amigo amigo gastoncito gasti que le mandamos un abrazo grande también porque nos ayudó un poquito con con esta gestión poder charlar y vamos a charlar con el cabo principal ever martel el pertenece a la fuerza aérea destinada en la base antártida argentina en la base antártida marambio ever cómo estás buen día gracias por este ratito es un verdadero placer de este lado pablo y agostina cómo va muy buenos días pablo buen día agostina si acá estamos un poquito fresquito creo que vamos a estar un poquito más fresco que ustedes allá pero lindo día tuve que salir afuera para tener mejor señal para recibirlo a ustedes así que acá y a tomar un poco fresco e ver cómo 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 está ya fresco pero qué temperatura tenés como cómo está la la cosa y en la base y te digo sinceramente ahora cómo 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 es vivir ahí y pero queremos vamos a ir por parte cómo llegaste ahí cómo fue si esto es una postulación es una elección como cómo es llegar a este lugar que vos tengo entendido sos de acá prácticamente vecino de nosotros sí 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 yo estoy destinado en la en la cuna de halcones pero o sea tenía como proyecto de carrera venir un año a invernar acá a la antártida así que me fui postulando dos veces no se pudo la tercera se pudo y bueno fui a buenos aires al comando conjunto antártico estoy haciendo un curso de un año en buenos aires y bueno y él en octubre del año pasado ya me mandaron a la cuarentena y ya estamos desde los primeros días de noviembre del año pasado a ya invernando claro hace cuánto estás entonces y hace de él 6 de noviembre que estamos acá mira bueno ya vas casi vas para para el año para el primer año ya llegó cinco meses creo que ayer ayer cumplimos cinco meses cómo es de ver el día y la noche en la antártida recién contaba la diferencia de lo que es el clima y la temperatura sí sí hoy hoy tenemos un día de verano casi o sea sinceramente estos días anteayer todo este día hemos tenido menos dieciocho grados menos treinta y tres treinta y cuatro grados de asociación térmica o sea teníamos un tiempo de exposición afuera de diez minutos o sea más de diez minutos y muchachos sáquenlo buscarlo porque no vuelve o sea es muy fácil perderse perdón es muy fácil perderse o estar ahí puede estar mucho tiempo en la intemperie puede generar una una problemática y sí sí no ahora la mañana sí o sí tenemos o sea cada rato nos van informando del clima porque sinceramente muy cambiante muy cambiante tenemos un día de sol y a los quince minutos tenemos una ventisca blanca blanca que no ve ni las manos o sea y es muy fácil de perderse eh te cambian muy mucho de temperatura mira tenemos vientos de arriba de ciento veinte ciento treinta kilómetros normal eh si no salís con alguien atado tenés que tener mucho cuidado de todo cómo es cómo es un día un día normal que para ir para el nuestro es levantarse ir a laburar ir a estudiar depende lo que haga son debidos cómo es el día de ustedes el cotidiano el ir a comprar al negocio todo eso la alimentación el de ustedes cómo es nosotros eh tratamos de hacer vida normal como cualquier otro lado viste o sea nos levantamos a las ocho de la mañana a las ocho arrancamos eh depende cómo tiene el clima eh los los trabajos que realizamos porque acá viste o sea son bases operativas pero o sea en apoyo a los científicos viste o sea o sea dependemos mucho de las tareas que tengan que hacer ellos ayer fue un día soleado igual que hoy entonces se pudo volar en el helicóptero fueron buscaron eh sondas y otras cosas que usan los científicos fueron replicados y de batería hay un montón de de apoyo viste claro pero todo depende del clima todo depende del clima o sea hay días que como hoy está soleado están todos trabajando afuera ajá eh mantenimiento al a la base no tenemos pasto pero acá se cambian membrana viste para que no nos entre el agua claro 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 eh 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 y esta y y y este día a día esta cotidianeidad me imagino que vas haciendo un entrenamiento antes de llegar allá porque a ver eh uno se puede imaginar pero hay cosas que las vivís cuando estás ahí y y me imagino que te han pasado cosas que ni en un entrenamiento lo pensabas o lo esperabas no no obviamente obviamente o sea eh tuvimos un año haciendo un curso en Buenos Aires en conjunto antártico pero te van preparando te van preparando pero una cosa es como quien dice en los libros y otra cosa es vivirla claro yo ya estoy acá el 6 de noviembre y el 4 de enero desplegué a un refugio casa de bote viste con científicos y tuve 53 días y ahí para tener agua tenés que ir derretir nieve tenés que ir al mar buscar un hielo claro claro y así viste o sea bien bien rústico como quien dice claro 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 eh o sea no o sea te pueden te pueden preparar el libro te pueden preparar de cien por ciento pero Daniel en la experiencia otras cosas totalmente diferentes eh vos recién decías que estás de noviembre allá y cómo es el verano en la Antártida y hay cuarenta grados de calor te podés ir a a a tomar sol quien no conoce porque está siempre esa pregunta no 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 el verano acá en la Antártida cuando hemos tenido con con temperaturas sobre cero o sea tres grados tres grados sobre cero cinco grados de cero creo que fue lo máximo claro una temperatura máxima pero eso sí en en verano es insoportable el sol sinceramente hay algo que mira que te cambia todo es que es todo el día el día o sea no no tenés noche en el verano durante el verano o sea durante el verano es todo el día de día o sea tenés penumbra como se le llama acá viste sí de de once de la noche entre la una de mañana es una penumbra es como que queda el atardecer junto con el amanecer o sea queda el sol ahí viste claro 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 y cómo eh eh o hasta cuándo tenés pensado quedarte si ustedes tienen un tiempo determinado esa elección cómo 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 se va trabajando ese proceso y ahora nosotros vinimos por un año ajá así que ya nos dijeron de eh hace una semana me dijeron muchachos van a ver el mundial allá así que hasta diciembre estamos acá claro eh vos sabés que nosotros o por ahí viste encontrás algún artículo de de los argentinos que están en la Antártida en el fin del mundo eh eh alguna historia y y y demás si pudieras describirlo a esto cómo es eh estar ahí porque no sé por ahí te dice che yo vivo cerca de 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 la selva es así yo vivo cerca del desierto es así cómo es vivir estos estos meses cómo es el compartir cómo es estar con las demás personas porque me imagino a ver eh por ahí hay un montón de cosas para hacer pero uno se imagina y dice che no hay mucho para hacer eh cómo es es cómo se puede describir decir acá es así sí sí eh es difícil eh ya es difícil porque o sea nada que somos tres fuerzas diferentes conviviendo en un medio base o sea ejército forza aérea y armada o sea que no es fácil diferentes tres cosas diferentes eh ya empezamos ahí pero bueno con el curso de Andártico durante un año eso nos facilitó mucho la convivencia de conocernos de conocernos de conocernos durante un año eh trabajando juntos en Buenos Aires conociéndonos de dónde venimos de dónde traigo de de cómo está tu constituyente de tu familia entonces sabemos dónde va a flaquear uno dónde va a flaquear el otro más o menos nos vamos apoyando eh el día a día eh el día a día es llevar el día a día o sea acá nadie sabe qué va a pasar mañana claro sinceramente eh 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 porque hoy 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 están qué sé yo feliz contento todos trabajando J y al otro día qué sé yo una noticia del continente y y y abajo y bueno y eso lo acompañaremos y que somos 70 personas acá y tenemos que estar atentos a todos los cambios claro hay mucha pérdida ponerle familiares muy muy cercano al compañero que ha pasado viste entonces tenés que estar mucho apoyándolo y esas cosas porque hasta una vez que llegaste acá es muy muy raro que que borra el continente por algo eso te quería preguntar o sea vos una vez que te quedás allí porque las condiciones son extremas me imagino que hay un tiempo o una condición climática para poder entrar y poder salir de de la base entonces por ahí si pasa algo el el famoso y querido a aguantársela no hay otra eh ustedes tienen un tiempo para un tiempo determinado para poder entrar y para poder salir no es decir che no quiero estar más me quiero ir no se puede eso no 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 estamos estamos muy lejos del continente o sea acá dependemos mucho de las condiciones climáticas segundo bueno yo tengo que estar en una base que tenemos la pista de aterrizaje entonces los vuelos si hay una emergencia muy grande de algo puede llegar a venir un vuelo programado todo pero o sea y mandarte los tiempos o sea te pasa algo hoy grave y el vuelo va a llegar dentro de los dos días si es que el clima te lo permite claro claro eber si es si sos el el primer puntano o o ya ha habido otros puntanos nosotros no no tenemos conocimiento por eso te lo te lo pregunto vos tenés ese dato eh no 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 debo ser el primero eh la quinta brigada de mucha gente y seguramente ya ha pasado algún puntano seguramente claro eh e ver cuál es el el año del año 69 que está la base abierta y y siempre la la quinta brigada ha mandado gente claro 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 bueno eso es importante no es no no sos el primero y y después cuando se cumpla tu estadía te gustaría volver o o preferís volver un tiempito más acá a tu familia nuevamente eh a a Villa Mercedes y demás o después seguir no no vuelvo o sea eh es como un contrato viste o sea claro tengo un año acá y y después tengo que volver a regresar a mi unidad que es la quinta brigada claro o sea pero al haber hecho un año atrás te quedan las puertas abiertas para venir cuando cuando uno haga la nota o sea si te haces bien las cosas las puertas de la Antártida siempre están abiertas aparte son siete bases que hay así que no no es la única así que siempre hay lugar vos en cuál estás en la base Antártica conjunta Marambio bien 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 eh e ver eh seguramente hay amigos que te están escuchando eh Gastón es uno de ellos que ha hecho la gestión agradecerle también agradecerte a vos porque sabemos que tuviste que solicitar unos permisos tuviste que hacer un montón de cosas para poder charlar con nosotros así que gracias por tu predisposición qué les querés decir a a los amigos las amigas las familias que nos escuchan no no sí a todas las familias que estaba escuchando ahí estaban buscando por internet la radio porque tengo mi viejo mi mi hermano mi mi todo en Río Cuarto y mandarle un un gran beso un gran abrazo y bueno ya estaré pues regreso para allá a la gente de Marse que más que me esperen con asadito porque hay poco estaba acá todo frizado claro hay poco y bueno en Marse tengo mis dos hijos Lumi y Franco que seguramente están escuchando eh que lo extraño y bueno que ya ya van cinco meses ya falta menos ya falta mucho menos eh Ever te mandamos un abrazo grande eh es un placer seguramente con con esto te sienten un poco más cerca así que gracias por este ratito eh felicitaciones por por el esfuerzo por el laburo que hacen eh porque hay un montón de cosas que seguramente no nos enteramos pero nos traen millones y millones de beneficios con las cosas que ustedes hacen y por sobre todas las cosas están haciendo patria que no es poco eh un verdadero placer y bueno hasta la próxima listo muchísimas gracias y bueno daré a su disposición para cualquier consulta que quieran necesiten o lo que quieran gracias Ever hasta la próxima Ever Martel charlando con nosotros eh un mercedino a gusta medio descompuesto ya se le va a pasar no te das drama eh seguimos dale veinticuatro